Yo puedo decir que yo hice una campaña muy bonita, una campaña muy a gusto, una campaña que disfruté porque me reencontré con muchísimos amigos en las comunidades. Porque ese día, esa tarde que estuve aquí con ustedes ahí donde están los carros, era una tarde especial pero me sentí muy a gusto, muy contento aquí y efectivamente de acuerdo del compromiso y no hay nada más bonito y más grato que recuperar la palabra donde se dejó empeñada. Y eso me compromete aún más porque es la confianza de la gente. De a mí, me enseñaron desde pequeño en casa a no defraudar a nadie que confíe en ti. Y de que cuando des tu palabra, aunque te toque perder, tengas lo que hacer, vayas y la cumplas. O en algún momento dado, porque somos humanos, pues hables con la verdad. ¿Por qué razón o por qué motivo no se pudo hacer? Y aquí, como nos comprometimos esa vez que platicamos y estuvimos hasta en una rueda platicando ahí, pues siempre he tenido o tenía yo el compromiso de estas cachas. Quiero decirles que somos la administración municipal que hasta la fecha hemos hecho más. Hasta ahorita en dos años llevamos 28. En instituciones que nunca habían tenido como el Tecnológico de Macupana, el IDITEC, el CONALEP, los bachilleres. Y para muchos dirán, pues es que es una cancha, pues es intrascendente. No. En una comunidad es el centro de las actividades. Y como dice mi presidente de la República, el paisano Andrés Manuel López Obrador, Amor con amor se paga y esperamos seguirle dando amor aquí a todos los habitantes, mis amigos de mi edad. Muchísimas gracias. Felicidades, señor Abuelo. Gobierno de Macuspana. Coincidir nos une.